Os quiero explicar cómo hacer el paso de portear a la espalda, que muchas veces a veces preguntáis ¿se puede portear a la espalda? Sí, se puede portear a la espalda, con las mochilas evolutivas, en este caso es una mochila de eco, se puede portear perfectamente a la espalda. El paso de la espalda es cuando vosotros os sintáis con ganas, normalmente soléis esperar a que aguante bien la cabeza, normal, porque así nos sentimos más seguros, pero podemos hacer el paso de la espalda. Bueno, en este caso hay gente que se pone el portave a la espalda y se escogía el bebé, a mí me resulta más cómodo hacerlo a la vez, pero cada uno tiene que encontrar su forma, es ir probando. En este caso, bueno, pues me voy a soltar aquí la tira esta de la espalda, me voy a aflojar un poco la cintura para dar un poco de juego para girar y ahora me quito el tirante, me quito el otro, que la mochila cubra al bebé, me voy pasando aquí, me voy pasando aquí y ahora me giro un poquito así para adelante y me echo. Y ya tenemos, ahora vamos pasando tirante, el otro tirante y bueno, aquí decidimos un poco la altura que queremos tener. Si el bebé queremos que mire más arriba y que tenga más velocidad, nos subimos más arriba. Que yo sé que se va a quedar dormido y prefiero que tenga bien la cabeza apoyada, pues más abajo. Bueno, ajusto la cintura, me ajusto aquí y bueno, pues ahora miro de, me puedo colocar esto pues como estemos más cómodos, de forma ajustándonos, el pelo en este caso recogido para que no moleste la carita del bebé. Pero bueno, podemos portear a la espalda, cuando empiecen a ser más grandes pues igual nos resulta más cómodo, sobre todo para ratos largos, para excursiones y bueno, pues espero que os haya resultado útil y vais platicando y ya me vais diciendo si os resulta cómodo. Hasta luego, adiós.